La polémica ha llegado estas pasadas semanas a esta zona, en la carretera de Rueda, en Parque Alameda, porque el Ayuntamiento de Valladolid quería hacer el que sería el quinto mercadillo municipal. Descartado este lugar por las protestas vecinales, ahora el Ayuntamiento sigue adelante con la idea de sacar este mercadillo. Pero, ¿cuáles son las posibilidades? Vamos a preguntar a los vecinos qué es lo que opinan. A mí no me importaría. Hay que darles a todo el mundo de comer. Pues fatal, fatal, porque esto no es sitio de cortar la circulación para tener un mercadillo aquí, cuando hay muchísimos sitios por ahí, un poquitín más allá, que se puede poner un mercadillo normalmente. Aquí no creo que molestaran, digo yo, pues no hay nadie. Me parece, bueno, toda iniciativa que sea para fomentar los negocios y que haya, y que entrega gente y que se mueva la gente, me parece perfecto. No, no me gustaría, pues porque no veo lógico que corten una carretera para eso. Pienso que lo podían poner en otro sitio y, en cualquier caso, si ya hay cuatro días de mercadillo semanales para Valladolid, yo creo que es suficiente. Yo creo que los mercadillos están mejor para los pueblos más pequeños que tienen menos comercios. No estamos de acuerdo, claro. No nos parece una zona apropiada. O sea, no es que no queramos un mercadillo. La ubicación es lo que nosotros siempre hemos protestado por eso, porque no nos parece la más adecuada. Y si queremos ir un día al mercadillo, pues nos vamos el domingo al estadio o donde les pongan, o sea, tampoco, pero que no nos le traigan a la puerta de casa. Yo, en mi opinión, si es un sitio donde no interrumpa ni la circulación y donde el resto de los vecinos tampoco se vean perjudicados, no hay ningún problema. A mí los mercadillos no me agradan nada. Vamos, digo no me agradan porque no voy a usarlos, ni voy a comprar, ni voy a estar ahí preocupándome de eso. El mercadillo no está mal, no me parece mal, pero lo que no me parece bien es que le pongan justo aquí. Siempre hay gente que a las iniciativas las frenan. Entonces escucharía también a quien dice a favor, a quien le diría contra, lo pondría en una balanza y lo valoraría así.